Oria e Chamba Quiero hablar de un asunto que nos preocupa enormemente, y es la responsabilidad de los administradores con las deudas sociales que se generan por la seguridad social o con Hacienda. La ley establece una serie de obligaciones con los administradores que, si no los cumplen, eso va a generar una serie de consecuencias, y son consecuencias realmente graves. Las empresas pasan por ciclos económicos. Estos ciclos económicos en ocasiones son favorables, pero en gran mayoría no lo son. Y en muchos casos se han generado deudas sociales que no han podido ser pagadas finalmente. Por poner un ejemplo, se entiende que en la época de crisis cerraron más de 2 millones de pequeñas y medianas empresas. Y se dejó a deber a la seguridad social cantidades superiores a los 2.000 millones de euros. La ley nos obliga en estos casos a tomar una de tres posibilidades. Una, revertir la situación. Por ejemplo, podría ser que ampliando capital. Otra sería presentar la disolución de la sociedad. Y la tercera sería presentar el concurso de acreedores, en el caso de que la sociedad esté en causa de disolución. ¿Y quién tiene que hacer esto? Esto lo tiene que hacer el administrador. El administrador es el que está obligado por ley a hacerlo. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer de la siguiente forma. Convocando junta que tome una de estas decisiones que acabo de decir en el plazo de dos meses desde que se sepa que ha ocurrido uno de estos hechos. Tenemos que entender que nos enfrentamos realmente a un problema no de fácil solución. ¿Por qué? Porque dentro de las causas de disolución la ley contempla dos. Y esas causas son, uno, por ejemplo, que la empresa haya estado inactiva más de un año. Y el segundo es la existencia de pérdidas. Estas situaciones, cuando se presentan, pensamos que va, los administradores pensamos que vamos a poder ser capaces de afrontar la solución en el momento adecuado. Y no siempre es así. Porque si recordamos, acabamos de decir que los administradores tenían un plazo muy corto para tener que tomar decisiones. Solo dos meses. Y eso no siempre es posible en el mundo actual. La gravedad de las consecuencias de no cumplir con lo que la ley establece para el administrador son que responderá personalmente de las deudas que ha generado la sociedad. Pero no es que responda solo personalmente de estas deudas. Es que además se agrava más con que puede responder también de las deudas que se le deban a la seguridad social y a Hacienda. Porque se podría dar el caso que en un procedimiento concursal el juez o la jueza de lo concursal entendiera que el concurso no es culpable y por lo tanto no es responsable el administrador. Sin embargo, Hacienda no necesita ni la seguridad social que sea culpable por la existencia de dolo o de culpa. Sino sencillamente con que no hayamos cumplido con esta obligación de convocar junta en dos meses desde que sabíamos que la sociedad estaba incursa en causa de disolución nos va a derivar a nosotros la responsabilidad directa y probablemente habrá terminado con nuestros sueños del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!